Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya tenemos disponible el nuevo evento Al menos en Europa Seguramente la gente que estáis de Latinoamérica Tendréis que esperar aún unas pocas horas Normalmente sabéis que en Latinoamérica Primero sale en Asia, luego en Europa Y a cada unas horas en el server americano El nuevo evento se llama Contienda Eterna Básicamente, como os explico aquí Unos monstruos de procedencia desconocida Han aparecido en el archipiélago manzana dorada Está intentando ocupar este paraíso marino Aprovechar los mecanismos y las bendiciones De la diana de vigor para pelear a pleno rendimiento Y acabar con los monstruos Participa para obtener las siguientes recompensas Básicamente Si vemos aquí En descripción del evento No, en desafío, perdón Aquí Vemos que es lo habitual, tenemos abierta La primera etapa, se va a abrir una cada día La segunda la tendremos mañana La tercera pasada mañana, la tercera, hasta siete Si no recuerdo mal, tres, seis, siete Básicamente, si conseguimos Doscientos puntos Nos dan la medalla de bronce Conseguimos las gemas Con mil puntos Los libros y la mora Y los dos mil puntos Que es lo que hay que intentar hacer en cada etapa Nos dan más mora Y libros de subida de personaje Bueno, al final Como siempre Recompensas Pues bueno Un poquito me Lo mejor Pues las gemas Que si en principio nos dan en todas lo mismo Que deduzco que sí Serán cuatrocientas veinte gemas más Durante todo el evento Así que bastante bien En cuanto a los detalles Nos dicen por aquí Que el daño de superconductura Aumenta en un cien por cien Que tenemos un bufo de daño crío Daño físico y tal Los enemigos que nos salen Los puntos, etcétera, etcétera Tiene buena pinta Tiene buena pinta No os lo voy a negar Sabéis que a mí me gustan especialmente Los eventos de De darse de palos Al final Genshin es un juego de De darse de palos Aunque parezca que no Que es un rollo de entregar comida Y cosas de estas No, en verdad Es un juego de darse de palos Me gustan estos eventos Veremos Veremos La dificultad que tiene Vamos a ir a darle al desafío No he hecho nada No sé Si va a ser complicado o no Me gustaría un poco de dificultad Que no sea como Como el que nos pusieron En En el valle de Adoupa Creo que era A ver Vamos a buscarlo Teibat Como nos pusieron aquí En la arena esta Que realmente tardabas más En tirar de tele Y activar el evento Y tal que en hacerlo Esperemos que aquí Haya un poquito más De dificultad Vamos a ver Exactamente Esto es aquí O sea que tengo que ir para atrás Ya digo No he hecho nada Es la primera vez Que entro a verlo De hecho se ha activado Hace exactamente Unos 5 minutos Así que Vamos al lío En principio Iré con este equipo Ya que Me ha parecido ver Que estaba agufado El daño crío Y tal Me servirá gaño Llevo el doble geo Es un poquito El tema de escudos Y tal Por si pegaran duro Cosa que dudo Pero bueno Bueno aquí nos explican Un poquito Que cada etapa Tiene sus propias características Y bonificaciones Y que al derrotar enemigos Enfurecidos O destruir dianas de vigor Obtendremos vigor Que es lo que hemos visto Cuanto más vigor tengas Más Buffo de daño Crío Y físico En este caso Obtienes Vale Entonces Es buena idea Jugar con ganio Es buena idea Jugar con eula Personajes a crío Ya físico Aquí vemos Las dianas De las que utilizar Harpastón de viento Para golpearla Bueno Y que aparecen Anemigos enfurecidos A ver La pinta es que va a ser duro Veremos Vale Voy a matar a este Primero Por si acaso No sea que se me vaya a meter Por aquí Por el medio a molestar Y al lío A ver Vale Nivel de dificultad Podemos elegir Nivel de dificultad Pues del tirón Vamos allá Entrepido Y sin más Vale Y esto Para tirar aquí Vale Vamos a ir tirando ya Ultis Por si acaso Vale Lo que veo Que hay que ir alternando Entre Con la Z A los que jugáis Con PC Para ir equipando Vale Vale Si cambias de personaje Directamente Se os cambia El tema Dejar pasto Mestre Vale Hay que ir intercambiando Para Romper dianas Matar enemigos Bueno Está entretenido A ver De momento Difícil lo es Al menos Si que está entretenido La dinámica Esta es nueva De tener que ir intercambiando Vale Un segundito Que rompo esta Colocamos esto Por aquí Vale Si cambias de personaje Si cambias de personaje Directamente No hace falta Bueno Existe Los que le deis En PC No hace falta Que le deis a la Z Para cambiar Entre el hard pasto Este Y las habilidades normales Se cambia directamente A cambiar de personaje Vale Vamos a meter esto Por ahí Queda alguno más No Vamos a matar a este Vamos a matar a este Vamos a ir tirando esto Por aquí Vale Tiene poco CD Así que guay Vale Queda otra A ver si no fallo Correcto Eh Quieto ¿Dónde vais? Vale Venimos por aquí Ah Se pueden romper Con habilidades Creo Mierda Se me han ido Voy a mirar A ver si se pueden romper Con habilidades Que no lo había probado No Había parecido Que lo había roto Pero no Vale Uno por aquí Ya Hombre Es diferente Desde ya os lo digo Me está gustando Me está gustando Es diferente Aunque solo sea Por el rollo este De Cambia 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 Eh No Me va Ahora No No me va Vale Estoy liando un poco Ahora Me lía un poquito Pero bueno Muere Ahora colocaremos Eso Por aquí Rápidamente Desaparecido Mierda He fallado Inútil No Que se acaba Mata alguno más Ah Me han cortado el disparo Bueno Vale A ver Que puntuación Hemos hecho Este es detenido Desde ya os lo digo Ahora 2160 Vale Eran 2000 Para conseguir Todos los Los puntos Pues no es fácil Eh Lo he hecho Un poco De la primera vez Lo he hecho Un poco De aquella manera Pero tampoco Creo que lo he hecho Muy mal Y he logrado El máximo Por los pelitos A ver El problema El de siempre Hemos venido Está bien Está muy entretenido Ahora os daré Un poquito más Mis impresiones Pero al final Que ha durado Voy a mirar Por lo que llevo Grabando Llevo 7 minutos Pues 3-4 minutos El evento Recojo 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 Y hasta mañana Es lo de siempre Al menos No es como Ya digo No es como La arena esta Que realmente eran 5 segundos 10 segundos Y tenías buenos personajes Llegabas Pum Una ulti de Jutao Y todos los enemigos A tomar viento Al menos Están más ratos Es entretenido Quizá demasiado fácil Conseguir los 2000 puntos Al menos A mi parecer Que en el primer intento Máxima dificultad Y tal Ya los haya conseguido Vale Pero me ha gustado Me ha gustado O sea El rollo de tener que ir intercambiando Aquí veis El tema Como os decía La Z Seguramente lo cogeis en PC O en consola Será diferente Perdón En móvil o en consola Será diferente Pero el tema Pero el tema De tener que ir intercambiando Entre poner Tus habilidades De personaje O poner La bolita Para romper Las dianas Y tal Me ha parecido Una mecánica entretenida Cortito Sinceramente 3-4 minutos Ya esta mañana Bueno Me habría gustado Más fases O sea Me habría gustado Igual que no fuera más largo Tampoco mola meterse aquí 10 minutos a pegar Pero si que Yo que se Que tuvieras que hacerlo 2 o 3 veces Tampoco muchas Tampoco nos pasemos Pero 2 o 3 veces Yo que se Que ahora consiguiera Pues eso He hecho los 2000 puntos Tal Que tuviera que hacerlo Otra vez más Y otra vez más Pues con distintos objetivos Me parecería mejor Sinceramente Venir aquí Echarle 3-4 minutos Y hasta mañana Se me hace corto Pero No me desagrada Sinceramente No me ha desagradado Me ha gustado Me ha gustado bastante Me ha parecido entretenido No sé Dejadme en comentarios Que os parece a vosotros Creo que bueno Sencillitos Y sin más Es un evento sencillito Ya pues prácticamente Para despedir el parche Pero Pero que no ha estado mal La verdad A mi me ha gustado Me ha gustado Dejadme vuestros comentarios Que os ha parecido Si os gusta o no os gusta Y nada gente Nos vemos en el siguiente video Un saludo hasta la próxima Adiós